¿Qué tan cerca está Deportio Cali de Cachecar a los 8? El reconocimiento al público de Alfredo Damiro con Michael Ortega Hola, sean bienvenidos a este Deportio Cali News ¿Qué tan cerca quedó el Deportio Cali los 8 y qué partidos le faltan? Deportio Cali juega en la Liga de Play tras dos empates consecutivos de sí mismo Vivo la ilusión de llegar al grupo de los 8 con jugar a la escuadra angular Llegó a 21 puntos parcialmente y está a 1 del octavo lugar Eso sucede en la ficha 15 a 5 del final del elenco que iría Rafael Duda Mel Que está en pelea por llegar al grupo de clasificación y está muy cerrado Así que hay un escanso margen de error El equipo no sabría y por eso se juega una final ante la Liga de Dorada Deportio Cali la ganó con goles de Jaro al presión Michael Ortega Así se garantiza expectativamente clasificar a los 8 Al momento de su victoria y de Doradas 2x1 Los 8 equipos que superan el Deportio Cali en las presiones de la Liga de Nación 34, Millonarios 32, Deportes 19-28, Deportes 19-28, Deportes 19-24, Envigo 23, Petroledo 22 Y Aguares 22 Lo que le resta al Deportio Cali en la Liga de Betplay segundo semestre 2021 Son 5 partidos lo que todavía debe jugar el elenco dirigido por la Fuerza Y en 약 Просто année la Fара de Nación 지quilio y Re deputy assessor 2 Crown y Instante del Cali en la Fuerza de Nación Y en las presiones de la Liga de la Liga de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de Nación Puede entrar totalmente no y no comenten puntos a uno de los jaguares y de alianza que es séptimo Y a dos de envidado, o sea que Cali es factible que pueda sumar esos puntos que vienen ahora Y pues suben la tabla de posición, porque no ya en la próxima asegurar que si estar entre los ocho sería Un anillo para el deporteo Cali y un plus anímico para el resto que le queda porque ya son cinco finales de mata-mata Que si Cali pierde más de, si pierde de hacer puntos en dos partidos, es como decirle adiós a la liga Prácticamente un empate lo entierra, que le tiene que ir a ganar siquiera estos tres siguientes partidos Y pues ganar dos y empatar uno para mí, así Ya veremos al Cali como remata los cinco partidos finales que le salió a Pepe y el mata-mata para ver si se clasifica el cuadrangular final Reconocimiento del público de Dudamel a Michael Ortega Rafael Dudamel aprovechó una nueva rueda de prensa para dejar en claro el mensaje Esto fue para la afición de Porteo Cali en referencia a Michael Ortega, autor del gol del triunfo ante Ángela Torral Él es un gobernador canterano que tras quedar libre en la experiencia en Europa con Omore de Nicosia buscó la oportunidad real de Porteo Cali Estuvo varios meses entrando sin confundirse alguno con el club No tenía contrato, pero sí la convivimos a ser que tenía como garantía una nueva oportunidad Finalmente se le dio para el P31 semestre 2 Empezó junto con Alfredo Ares y luego fue perdiendo el terreno al punto que con Rafael Dudamel como DT Que fue de ser convocado a varios juegos Hoy está de nuevo Jugó poco más de 10 minutos ante Ángela Torral fue clave y marcó un golazo para ganar Luego de eso salió a la rueda de prensa junto al DT y fue ahí donde el venezolano le dio varias palabras de aliento Quiero hacer un reconocimiento público de Michael Ortega porque cuando nosotros llegamos al club en primeras semanas Se manejó un plan de mejoramiento que se dejó para él, él nos mostraba mucha inquietud porque no estaba en los convocados y se sentía excluido porque no bajaba los brazos La intensidad en cada una de las sesiones que ya no bajó fue lo primero que me dijo Se entendió que debía mejorar su enfoque en el fútbol y que físicamente debía mejorar para estar en plenitud condiciones para el equipo Hoy el golazo es que es recompensa por su esfuerzo en los equipos ganadores, no hay titulares insoprentas, hay titulares alternativas En los equipos ganadores hay solidaridad y este equipo está lleno de eso Pues bueno gente, esa fue la rueda de prensa de Rafael Dudamel festejando porque su equipo volvió a la senta tras dos empates Y por fin Cal se acerca al anhelado grupo de los 8, lo que da cupo para jugar los jugadores finales Y también agradeció a Michael Ortega porque todo su esfuerzo de no ser convocado, de estar excluido, de ser como ojo en ánimo Pero ese gol le da un envío anímico para que siga Rafael Dudamel confiando en él, ya lo ponga de titular Y pues coseché más goles con el de Portugal y pues gente, lastimosamente Y vamos al final de las noticias, me olvides de compartirle like, comentario, suscripción, segmentos en redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, nuestro canal de YouTube Como siempre, acá abajo en el apartado abajo en la descripción del sitio Te lo dejo en los videos, como siempre, en la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como este No olvides suscribirte, compartirlo, subirle a muchísimos Así podemos seguir comentando la cantidad de suscriptores Si oigo like, comentarios, que comparten, que se suscribe Yo más traigo contenido de este como el que estoy subiendo ahora Ahora sí, yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Chau! 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 Chau!